Titular principal, pasando revista, titular principal del día de hoy. Presidente Luis Abinader, los odiosos apagones tienen años sin resolverse. Ahí hay dos situaciones. El presidente Abinader admite que son odiosos los apagones. Causan disgusto, irritación, indignación. Por eso utiliza el término los odiosos apagones. Para que no haya confusión. Porque es que es así como dice el presidente Abinader, los odiosos apagones. Nos irritan, nos molestan, nos disgustan. Son odiosos. Y en segundo lugar, es verdad también lo que él dice. Tienen años sin resolverse. Yo creo que fue en 1928. Cuando Trujillo empezaron los apagones y todavía tenemos apagones. Entonces, el presidente Daniel Clavo. No es un asunto de que se le quiere hacer daño al gobierno. Es que son odiosos los apagones. Es que nos molestan los apagones. Y como yo digo, en el gobierno las cabezas más frías tienen que saber que eso le está haciendo un gran daño en la población. Por lo que ha dicho el presidente. Es que son odiosos. Y ningún gobierno quisiera tener esto encima que tiene el gobierno en este momento. Ningún gobierno, ningún presidente. Mire, usted puede estar convencido de que el presidente Luis Abinader debe de estar seriamente preocupado con ese problema. De que debe de estar llamando la atención de los funcionarios. Porque los presidentes, oye, me llaman y dan sus moches también. A los ministros, los directores generales y a quien sea. Un presidente tiene que dar moches, por supuesto, por teléfono. Y tiene también que presionar. Oye, estoy esperando que me resuelvan eso. Es así. Es un asunto de un presidente. El presidente Abinader tiene una gran presión encima en este momento. Una gran presión. Con el disgusto que originan, como dice el presidente, los odiosos apagones. Es una situación. Es una situación en la que nadie quiere verse involucrado en este momento. En esos odiosos apagones que tenemos encima. Por eso el presidente y hemos colocado como titular principal lo que él ha dicho. Sencillamente lo que él ha dicho. A los que me escriben, bueno, ahí está el titular. Otra vez. Ahí está el titular. Dios, mi santo Dios, una noticia muy negativa. Me ha llegado de mi pueblo de Tamborín. Tú tienes medio que tratar de ponerme esa foto porque acaba de fallecer un gran amigo mío en Tamborín. Lo lamento profundamente. Mi amigo Norberto Martínez fue candidato alcalde de Tamborín por Alianza País. Pero un gran amigo desde los tiempos de las luchas populares y reivindicativas en Tamborín. Esposo de una distinguida profesora de allá en mi pueblo de Tamborín. Así es que Norberto Martínez, en mi pueblo de Tamborín, fue funcionario del gobierno de Hipólito Mejía en la Lotería Nacional. Bueno, ahí está. ¿Y qué pasaría? Bueno, porque mi amigo, mi primo, el periodista Magdaleno Bonilla, es que me está poniendo el mensaje. Murió Norberto Martínez. Me está poniendo. Así que... Una información muy triste para mí. Mi amigo Norberto Martínez. ¿Qué pasaría? Yo estuve en Tamborín recientemente hace unos días y lo vi en la calle principal del pueblo. No lo saludé porque iba muy rápido, pero... Una sorpresa para mí que Norberto Martínez, dirigente muchos años de la Unión Patriótica UPA. Dirigente muchos años del Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD. Fue candidato, creo, por el PTD también. Fue un dirigente popular, dirigente comunitario. Y entonces... Nunca le gustó el PLD. Ah, y apoyó a Hipólito Mejía en el año 2000. Y entonces, con César Álvarez, el presidente del PRM en Tamborín, hermano de Francisco Álvarez Huambó. Con César Álvarez, que fue director de la Lotería Nacional aquí en Santiago del gobierno de Hipólito. Ahí trabajó mi amigo Norberto Martínez. Luego, se alejó de ese PRD. No participó en eso del PRM, sino que se fue a Alianza País con Guillermo Moreno. Entonces, fue candidato a alcalde. Así que, lamento profundamente la muerte de Norberto Martínez. Me dice el creyedor Wilson Alemán. Juan, falta un año y nueve meses para las elecciones municipales. Por eso están los posibles candidatos agresiando a mi amigo. Sí, porque no son dos años que faltan para las municipales. Como dice Wilson Alemán, es un año y nueve meses. Yo he visto fotografías hasta de camionetas que dicen Ulises Rodríguez, alcalde. Camionetas. Y ya están haciendo las calcomanías. Ya lo de Ulises está casi montado, lo de Ulises Rodríguez. Es así. Wilson Alemán tiene razón. Eso es un año y nueve meses que faltan. Porque la Constitución establece que las elecciones municipales se celebran tres meses antes de las presidenciales y congresuales. Entonces, me voy a los que me siguen preguntando por Marcos Martínez. Lamentablemente, porque ustedes saben que yo hablo con sinceridad. Es que yo no sé. Es que Marcos Martínez a mí ni siquiera me escribe. Me han dicho que está enfermo. Bueno, esta semana ni siquiera me escribe un mensaje a mí. No, yo no sé. No sé. Yo no sé absolutamente nada. Juan Carlos Ruiz me escribió, te abandonó a tu compañero. Y yo ni siquiera le contesté. Porque yo no tengo respuesta. Me dijo, está Marcos Martínez. Gracias, buen fin de semana y el lunes. Si no vengo solo, yo estaré aquí. Si no vengo solo, el lunes, buen fin de semana. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Luna TV, canal 53.